En esta pandemia notamos que países desarrollados como Italia, España, Francia, Estados Unidos están teniendo muchos muertos. Esto ocurre porque esos países privatizaron la salud y hoy tienen muy pocos hospitales públicos. Esto nos deja un primer aprendizaje. El Estado, el gobierno, no debe privatizar la salud pública, porque este es un derecho humano que nos afecta a todos. Todos andamos por la calle, ricos y pobres. Y si no queremos contagiarnos, necesitamos que nadie se quede sin atenderse en hospitales públicos. De esto, debemos aprender que los gobiernos no deben privatizar los servicios públicos, que son derechos humanos de todos. Porque si el gobierno se retira de ellos, la sociedad queda abandonada, condenada. También tenemos que cuidar que el gobierno sea un buen administrador de los servicios que ofrece, porque la gente no solo necesita salud pública, sino que requiere buena salud pública. Gracias por ver el video.